¡Ay Dios mío! Tengo un chivo en mi casa y cuando llego me hacen bien Es un chivito muy re bonito que por el monte me lo encontré Por eso tengo un problema que yo ya no sé qué hacer Por ese chivo travieso yo me he peleado con mi mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice que me está haciendo Tamales de apeso, de chivo travieso 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 ¡Ay Dios mío! Ese chivo era de Tapacoya Y tenía que hacer chivo ¡Chivón! Con chismo soy hablador Mi mujer ya lo mandó El tamá lo transformó Y a pesito lo vendió Desde que el chivo murió No vivo con mi mujer Cuando vivo el chivo hacía Pues ahora queda de hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de apeso, de chivo travieso 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 ¡Qué chivo, qué chivo! ¡Échale chivo! ¡Ay, Dios mío! Y esto es tuyo. Chivo Tejeda. Tamales de apeso, de chivo travieso. Tamales de apeso, de chivo travieso. Tamares de apeso, de chivo travieso. ¡Qué chivo, qué chivo! ¡Bravo!